María María Has perdido media vida Entre la sobredosis y el alcohol María Has perdido media vida Entre bares, hoteles y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María Anda ya media perdida Ya no tienes años para votar María Desperdicias media vida Entre bares, hoteles y trasnocha Ya Está sencita Y no sabes ni siquiera de quién es Ya Es más sencita Y ahora dices que esto a mí yo solo es Música 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 María Desperdicias Londres Música 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 Me dicen que andas perdida Entre drogas, sexo y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María, qué consejo voy a darte Yo que ni siquiera sé cuidarte María, has perdido la dignidad Te has acortado con media ciudad Ya estás en cinta Y no sabes ni siquiera de quién es Ya estás en cinta Y ahora dices que hasta mí yo solo es María 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 María